¡Hawaii, cerro punto cero! ¡Sí! ¡Sígueme, Rolly! ¡Que viene Lola! ¡Guau! ¡Qué guay, bingo! ¡Ja, ja! ¡Eh, voy detrás de ti! ¡Uh-huh! ¡Guau! ¡Haz de tiburón monstruoso! ¡Sí! ¡Haz de tiburón monstruoso! No quiero hacer de tiburón monstruoso. Jugamos a ser surfistas. Necesitamos que seas el tiburón monstruoso. ¿Qué no quiero hacer de tiburón monstruoso? ¡Porfa! ¡Haz de tiburón monstruoso! ¡Soy un tiburón monstruoso! ¡Ah! ¡Es un tiburón monstruoso! ¡No te acerques al tiburón monstruoso, Rolly! ¡Sígueme! ¡El ojo! ¡Ah! ¡Estoy despierto! ¡Oh, cómo me gusta ver a mis dos cachorritos por las mañanas! ¡También nos gusta verte, Bob! ¡Jugamos a que hacemos surf! ¡Y guau guau también a vosotros, chicos! ¡Kawaii! ¡Oh, cómo me gustaría poder conocerlo! ¡Grandes olas azules, playas de arena, sí! ¡Algún día me gustaría sentir su arena entre los dedos de los pies! Pero ahora tengo que irme a trabajar para inventar cosas chulas para vuestra caseta No sé si cabrán una tirolina y un tobogán de agua Espero que encontréis algo con lo que divertiros mientras no estoy ¡Hola! Oh, sí, hoy venía el jardinero Eso es el soplador de hojas ¡Puede que haya bastante ruido todo el día! ¿Has oído lo que ha dicho Bob? Muy poco El soplador de hojas hace mucho ruido Me refiero a lo de que quiere sentir la arena de Hawái entre los dedos Tenemos que ir allí, a por arena Y traérsela para que los deditos de sus pies digan ¡Yupi! Porque deditos felices, Bob feliz ¡Venga, Rolly! Tú y yo tenemos una misión ¡Vamos! Preparados para lo que hay que hacer Será una aventura increíble Es tan emocionante, tan alucinante Una misión, tenemos una misión de mejor ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Vamos! Tendríamos que llevarnos unas galletitas para el avión ¡Qué suerte que Bob inventara estos collares para guardar cosas! ¿Puedo llevar un calcetín viejo? Siempre estoy más tranquilo si llevo un calcetín viejo Bingo y Rolly en Disney Junior Disponible en los principales operadores ¡Cinco, cuatro, tres, dos, 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 Gracias por ver el video.